Yo disparo primero, alimento mi hielo, sin error no es cierto Se me miras y no quieres ver lo que tu obligas de ver Siento si yo el provoca, te hago volver a risar A todo tu juego, queda lejos del cielo, un capricho sincero Me permite el acero En tu mente la luz me quiero obligar a pechar Secretos de cierto es aquello que soy Ahora que ha vuelto a amanecer, la luz me ayuda a ver Que aún no me has dejado ser Ahora que ha vuelto a amanecer, la luz me ayuda a ver Que en el infierno quiero dar